Muy buenas tardes amigos de Collection, seguidores. Bueno, el día de hoy les comento que estamos en el taller técnico que ofreció Framesi a sus principales clientes en la Ciudad de México. Y bueno, nos encontramos con Maxi, con Paco y con Diego, quienes estuvieron a cargo de toda esta presentación. Y bueno, Maxi, director Framesi para Latinoamérica, encargado de la zona Latinoamérica. Nos podrías comentar brevemente acerca de Framesi, una marca muy potente a nivel internacional y que ahora tiene la mira en Latinoamérica. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu público. Gracias, chicos. 500 personas que trabajan en el día a día en esta gran familia de Framesi. Y estos 15 países que hoy están presentes en América Latina. Podemos decir con orgullo y muy contento que desde México hacia Argentina tenemos una cobertura de 100%. Bueno, nada, presentando, creemos que estamos en el momento justo de estar en México porque creemos que México está en un momento importante. Es un país con mucha fuerza y con mucho foco en todo lo que es la industria de la belleza. Y creo que es el partner adecuado como el agente de Salón Pro para llevar esto adelante. Excelente, excelente, Mac. También ahí nos entraría un poquito la pregunta, ¿no? Sabemos que son una marca europea, reconocida a nivel internacional, pero siempre hay una situación en tropicalizar los productos hacia determinadas regiones. Entonces, ¿hay algún plan directo hacia Latinoamérica? ¿Algún tipo de apoyo? Sí, claro. Framesi es una empresa muy abierta. El hecho de poder participar y estar presente en 90 países hace que podamos ser una empresa abierta porque son todos mercados distintos. Si bien el profesional es uno solo, no es lo mismo el mercado europeo que el mercado asiático, no es lo mismo el mercado asiático que el mercado latino. Así que tenemos, por suerte, la cintura y los recursos. Nuestra mejor exposición es quien me acompaña a mi derecha, tanto Paco, como responsable de la operación a nivel artístico y técnico acá en México, como Diego, que es un estilista ISF de origen argentina, donde a través de ellos y con la cultura nuestra lo estamos poniendo en práctica. Excelente. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues tomando en cuenta el comentario que nos hace Maxi, Paco, ¿tú qué nos puedes hablar en relación a lo que es el producto? ¿Por qué un salón de México, por qué un peluquero mexicano diría, ah, llegó una buena opción y yo podría cambiar a Framesi? Bien, primeramente por la tecnología. La calidad de los productos encierra tecnología que obviamente nos permite tener excelentes resultados y sobre todo disminuir el tiempo. Justo en esta presentación, vamos, en todas las presentaciones, la idea es tener nuevos productos, nuevos lanzamientos que lleven al profesional a un resultado exitoso. Justo en la presentación que tenemos en este tour, se ha lanzado 2001 Intense. Framcolor 2001 Intense es una coloración que te permite tener aclaración, cobertura, brillo en tan solo 20 minutos. Esto definitivamente viene a romper el esquema del tiempo de los profesionales, porque esto te permite obviamente tener mayor cobertura también a nivel económico con tu cliente. Vamos, es decir, haces una coloración con un excelente resultado y al mismo tiempo tenemos productos que te permiten tener aclaraciones muy rápidas. Esto es súper importante porque al final lo que el cliente te pregunta cuando llegas a la peluquería es cuánto tiempo me vas a tardar. El cliente quiere resultados perfectos, obviamente en menor tiempo. Definitivamente esto es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora con la marca y obviamente con apoyo directo a los profesionales en sus peluquerías. Ya, como dato curioso, ¿qué ofrece en su línea de color Framés y cuántos tonos y digamos si hay algo definido hacia el mercado latinoamericano? Definitivamente en el tema de color, toda la coloración está diseñada para trabajar sobre cualquier tipo de cabello. ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando con los profesionales? Es ampliar las capacidades artísticas, las capacidades técnicas de las personas para que tengan ese impulso, ese crecimiento que les permita trabajar Framés y de una manera eficaz, de una manera sencilla, que no se compliquen. Vamos, la parte más increíble de nuestra coloración es que es una coloración pura. Al ser una coloración pura, te permite tener obviamente mayor brillo, mayor, un resultado más preciso a través del tiempo. Lo que busca el profesional y el cliente final es esto, que en el mes que llega mi cliente, el color se ve perfecto, el color se ve brillante, el color se ve lindo. Entonces, si esto está buscando el cliente final, esta es una excelente herramienta que el peluquero puede usar para pasarla de manera directa con su cliente. Excelente. Me queda claro ayer y felicidades, Diego, felicidades a este Paco. El día de ayer vimos unos colores, la verdad, intensos, muy bonitos, con mucho reflejo, con un brillo espectacular. Pero también aquí entraría la parte del proceso técnico. Varía mucho, digamos, la manera de utilizar técnicamente los tintes a lo que normalmente está acostumbrado el peluquero aquí en México. Y si nos puedes platicar un poco del apoyo técnico educativo que Fran Messi tendrá aquí en México. Venimos trabajando el apoyo técnico directamente a los salones. Esto, perdón. Como consecuencia, obviamente, de la introducción de la marca en el mercado, con una asesoría directa a través de técnicos que van a los salones de belleza, así como un estudio técnico que tenemos aquí en Ciudad de México. Esto permite estar al alcance del estilista. Que el estilista pueda venir con nosotros, tener cursos de introducción al diseño, tener cursos de color, tener cursos de corte, corte a la italiana, que es una técnica que está pegando muchísimo ahora en el país, que te permite tener resultados inmediatos en el menor tiempo. Este es un concepto que estamos trabajando, como te mencionaba, con el color, también lo trabajamos con el corte. Trabajamos técnicas muy precisas que te permiten, obviamente, tener mayor movimiento de clientes en tu peluquería. Y esto es lo que el cliente está buscando, lo que el peluquero está buscando. Muchas gracias, Pago. ¡Suscríbete al canal! Diego, antes que nada, felicidades. El día de ayer, una demostración de colores, de corte, pues que le agradó muchísimo a todos los asistentes, y vimos a grandes compañeros de la peluquería de aquí de México. Platicamos un poco de esta colección, que es dividida en varios temas, y muy interesante tu aceleración ayer, de que no hay corte sin color y no hay color sin corte. Sí, yo creo que son dos cosas que van de la mano y que son muy, muy importantes. Y volviendo a la pregunta que vos me hiciste de las colecciones, Fran Messi lanza siempre una colección, cada seis meses, primavera, verano y otoño, invierno, donde hace foco en realizar el corte acorde a lo que está de moda, lo que está de moda en cuanto al vestuario, en accesorios. Entonces, siempre piensa que si la moda busca ser un poco más fluida, si busca ser un poco más fácil de llevar, que el corte sea de la misma manera. Entonces, toda esta nueva colección, los cortes se pueden realizar en la casa fácilmente. Todo lo que nosotros le podemos hacer al cliente en el salón, ellos se lo pueden hacer en la casa. si tienen el producto adecuado para poder peinarse. Está pensado justamente para eso, para poder acomodar fácilmente el trabajo, que sea repetible. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 claro. Pero de alguna manera, entonces tú estás ya de acuerdo en que hay que educar al cliente para que también se haga bien su mantenimiento en casa. Hay que ofrecerle la herramienta para poder peinarse en la casa, que en este caso sería el producto. Si yo te hago un corte donde está diseñado para que se arme bien el rulo, yo te tengo que dar una herramienta para que vos puedas hidratarlo y puedas peinarlo después en tu casa. Si te lo tenés que peinarla, yo te tengo que darte una herramienta que facilite ese peinado. Framesis nos da en cada colección una manera de cómo realizar el corte, el peinado y qué producto tenemos que usar. Yo creo que es el punto más fuerte y particularmente me siento orgulloso de pertenecer a este equipo por eso, porque apunta a darle muchas herramientas al peluquero. Excelente. También ayer mencionabas un poco que estas colecciones son para generar más ingresos dentro del salón, que a fin de cuentas también es súper importante ahora que estamos viviendo el hágalo usted mismo de muchos clientes. ¿De qué manera nos aconsejas aterrizar esta colección y estas propuestas de color para que el peluquero las difunda a su clientela? Bueno, de por sí ya por ser cliente de la empresa, seguramente van a tener un book de fotos que es muy, muy lindo, que puede ver el cliente y puede elegir. También te dan póster, te dan cuadros para poner en el negocio, que son muy, muy de moda y el cliente nos va a pedir y nosotros también lo vamos a ofrecer. Lo que tiene de bueno es que cuando nosotros, cuando el cliente ya elige el corte, ese corte tiene un diseño de color y tiene un producto para peinarse. Entonces, por eso digo de que vamos a tener mejor ingreso, porque en cuanto el cliente elige el corte de la colección, nosotros ya tenemos el diseño del color. Y ya tenemos la herramienta para que se peine en la casa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vendemos el corte, vendemos el color y vendemos el producto para el mantenimiento o el tratamiento para hacerse en la casa o para hacérselo en el salón. Excelente. ¿Cómo nos defines tú ya, para terminar, la colección? ¿Dónde nace la inspiración de esta nueva colección, tanto en color como en moda? Bueno, esta colección se divide en cuatro partes. Una que se llama Utility Glam, Technological, Fluidity y Jet Set. Las cuatro son muy distintas y apuntan a públicos distintos. Yo creo que nace del concepto de que todo el público, que toda la gente pueda estar a la moda y no todos tenemos el mismo gusto. Entonces, es tan variado donde nosotros podemos, con nuestro propio gusto y nuestro propio estilo, estar a la moda. Yo creo que nace con esa idea toda esta colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excelente. Pues muchísimas gracias, Diego. Y bueno, para finalizar, ¿cómo definirías en una palabra la nueva colección Framesi 2019? Practicidad, elegancia y buen gusto. Excelente. Muy fácil de vender y de ofrecer al cliente. Excelente, Diego. Paco, ¿qué nos quisieras decir tú también? Un breve comentario final con relación a, de manera directa hacia nuestros seguidores, hacia peluqueras profesionales, en manera resumida, qué ofrece Framesi, que no ofrezcan los demás y que podamos hacer crecer nuestros negocios. Bien, te lo menciono una vez más, la tecnología que viene detrás de nuestros productos es una tecnología que respalda la calidad de cada uno de los productos Framesi. Excelente. Y bueno, Maxi, pues me gustaría que tú terminaras con un comentario final. Sabemos que, pues, eres la parte fundamental para este mercado de Latinoamérica y bueno que nos comentaras la expectativa de Framesi aquí en México. Bueno, ante todo agradecer el tiempo y el espacio que nos dan y el agradecer el espacio que a cada uno de los profesionales que nos están viendo y escuchando. Esperamos contarlos en el próximo Congreso Internacional donde presentaremos la colección nueva en Duval en el mes de septiembre. Esperamos verlo en el próximo Congreso Regional donde seguramente será o Lima o Ciudad de México y por qué no en el próximo Congreso Nacional que haremos acá en México donde la ciudad es sorpresa. O sea, tenemos oportunidades para vernos y conocernos mutuamente. Excelente. Pues no me resta más que darles las gracias. Maxi, muchísimas gracias. Paco, Diego, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final que nos quisieran agregar? No. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, excelente. Y bueno, pues, amigos de Collection, nos despedimos. Y bueno, Framesi ya se encuentra en México, una marca reconocida a nivel internacional. Y bueno, pues, la competencia cada vez nos hace mejores y qué bueno que tenemos una opción de muchísima calidad a nivel internacional ahora en México. Gracias. 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 Gracias.